¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una emisión más de su noticiero en cadena. El Cabildo en pleno refrendó la prohibición para los ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. En sesión de Cabildo también autorizaron el pago de los pasivos de enero con el Fortamund de diciembre. Le voy a explicar. Farmacias particulares en la ciudad siguen evidenciando el desabasto que existe en el IMSS, Issste y Seguro Popular, en cuanto a medicamentos. Los saludo una vez más en esta emisión, otra más de su noticiero en cadena. El Cabildo en pleno refrendó la prohibición para el establecimiento de los comerciantes ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. En esta misma sesión también autorizaron el pago de todo lo adeudado en enero con el Fortamund de diciembre. Le voy a explicar. La prohibición para la instalación de puestos ambulantes, estructuras, así como para el estacionamiento de vehículos que quedó restringido y la vigilancia permanente de los elementos de tránsito en esas áreas, fueron solamente para tres partes del primer cuadro de la ciudad, las cuales fueron aprobadas por el Cabildo en pleno y entrarán en vigor inmediatamente después de este consentimiento. El secretario del Ayuntamiento, Fidel Gallardo Ramírez, subrayó en la petición inicial, la cual posteriormente fue aprobada por los síndicos y regidores, que la limitación para la estancia de ambulantes será en el parque lineal que se encuentra frente a la central camionera, en la calle Galeana entre Juárez y Guerrero, y en la polémica Obregón entre el bulevar Manuel Cavazos Lerma y Melchoro Campo. De esta forma se espera que en las próximas horas las corporaciones continúen enfatizando la vigilancia por esos tres lugares y, en su caso, el retiro coactivo de los ambulantes que no tengan ninguna autorización tácita o expresa del municipio para permanecer en esos lugares, incluyendo la aplicación de los reglamentos vigentes en este sentido, como el Bando de Policía y Buen Gobierno, el Reglamento de Tránsito, el Reglamento de Protección Civil y las modificaciones correspondientes al Reglamento del Uso de la Vía Pública en el ejercicio de la actividad comercial. ...acciones accesorias, inciso A, prohibición en la zona centro para colocar mesas, sillas y cualquier estructura plástica o metálica y el cumplimiento de las disposiciones de salud y de protección civil municipal, inciso B. Prohibición en la calle Álvaro Obregón entre el bulevar Manuel Cavazos Lerma y calle Melchoro Campo para el estacionamiento de vehículos del lado derecho en el sentido de la circulación, pintado con señalización de línea amarilla y de espacios reservados para el estacionamiento de personas con capacidades diferentes y colocándose las rampas necesarias a dicho efecto. ...inciso C. Prohibición en la calle Álvaro Obregón entre el bulevar Manuel Cavazos Lerma y calle Melchoro Campo a los comerciantes establecidos para instalar al exterior de sus locales productos y o artículos que comercian ya sea en calles o banquetas. La propuesta de este punto en el Cabildo en Pleno generó una polémica abierta cuando se expuso también que a partir de esta modificación, el primer cuadro de la ciudad se consideraría de norte a sur desde la calle Canales hasta la Obregón y de poniente a oriente desde el bulevar Cavazos Lerma hasta el Luis Echeverría Álvarez. Pero a esta propuesta no se le dio importancia, más que a la citada prohibición para el establecimiento de los ambulantes. Yo creo que no estamos tratando de reordenar qué es la zona centro o qué no es la zona centro. Eso, por supuesto, que es un tema de discusión. La zona centro, zona centro, punto. Ni siquiera nos tocamos. Hasta lo que yo entiendo son lo que se mencionó los espacios que se van a delimitar donde no puede estar el cobertor rural. El Cabildo en Pleno aprobó por unanimidad una reprogramación para utilizar 3.800.000 pesos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal correspondiente a diciembre del año pasado, esto para pagar los gastos generados en los principales rubros de la administración que se utilizaron desde el inicio del año hasta este momento. La tesorera municipal Noemí Olvera Martínez explicó que se requiere estrictamente de la autorización del Cabildo para emplear esta cantidad que fue anunciada como un saldo guardado del ejercicio fiscal del año pasado para cubrir este rubro de enero, debido a que los primeros recursos del 2013 llegan el último día del mes. La cantidad de 3.886.706 pesos será para hacer los pagos de salarios a elementos de tránsito, bomberos y protección civil, así como para cubrir combustibles, refacciones para estas corporaciones, alumbrado público de todo el municipio y material eléctrico, servicios financieros, deuda pública y ejercicios fiscales anteriores, así como desayunos escolares para las 163 escuelas que se encuentran incluidas en el programa. La funcionaria mencionó al Cabildo en Pleno que se trata de una cantidad que se deja precisamente para hacer la cobertura de estos servicios. Es un saldo que se deja para poder cubrir los gastos del mes de enero, derivado de que el recurso del 2013 llega hasta el 31 de enero. El total del remanente reprogramado son 3.886.706.92. En este punto fue el regidor Eduardo López González el único que mostró interés. Antepuso la condición de aprobar esta solicitud siempre y cuando el Cabildo no incurra en responsabilidad por utilizar partidas de meses anteriores en gastos posteriores. ¿Es legal que con el portamón de 2012 estemos haciendo pagos de gastos del 2013? Sí, sí se puede. ¿Sí se puede? Sí, sí se puede. De hecho, lo que tenemos que cumplir es que el Cabildo lo acuerde. ¿Sin responsabilidad jurídica para el Cabildo? Sí, sin responsabilidad. De hecho, son gastos, por ejemplo, en lo que es el alumbrado público, son, digamos que son, es un servicio que se recibió en diciembre, pero como los recibos no nos llegan en el mes de diciembre y llegan hasta el mes de enero, entonces no podemos dejarlos como pasivos, tienen que pagarse en enero. El recurso que llega en el mes de septiembre, que es el 30 de septiembre, se tiene que dejar comprometido en el acta de entrega-recepción de una registración a otra para que la registración que llega pueda crecerlo de manera como se le explique. Es decir, en octubre tiene que pagar la luz de septiembre, tiene que pagar los desayunos, tiene que pagar el seguro de septiembre, tiene que pagar los impuestos de septiembre. De una manera sorpresiva, un grupo de perredistas representados por el actual presidente del Consejo Municipal de este partido, José Luis Martínez Cabriales, y el ex-ragidor Saúl Acosta Guerrero, se presentaron a la sala de Cabildo previo a la celebración de la sesión ordinaria, en donde hicieron acto de presencia y mediante una protesta pacífica y silenciosa, exigieron mediante una pancarta, se aplique la ley en contra de regidores que cometen actos delictivos. Lo anterior fue hecho saber en alusión al problema con la justicia que enfrentó este pasado fin de semana el regidor Juan Manuel Vázquez, quien fue acusado de robo en una tienda de conveniencia por el encargado de ese establecimiento, al tratar de extraer latas de cerveza y otro tipo de bebidas embriagantes. Los manifestantes llegaron a la presidencia municipal, tomaron asiento en el interior mientras presenciaron todo el desarrollo de la sesión ordinaria de Cabildo. Mientras tanto sostenían una pancarta de color amarillo que decía, exigimos que se aplique la ley en contra de los regidores que cometen actos delictivos. Los manifestantes permanecieron en silencio y además no hicieron ninguna declaración a los medios de comunicación por considerar que se trata de un movimiento respetuoso a la autoridad, pero en lo posterior dejaron abierta la posibilidad de seguir elevando sus inconformidades públicas de otras formas. La presencia de estos perredistas en la sala de Cabildo llamó poderosamente la atención de los representantes de los medios de comunicación en ese lugar y posteriormente la de los regidores que recién llegaban a tomar su lugar para participar en esta actividad. Durante el desarrollo de la sesión de Cabildo, esta manifestación no fue tema de conversación. No se trató ni se tocaron más que los puntos estrictamente establecidos en la convocatoria. Las ventas en las farmacias particulares siguen evidenciando desafortunadamente el desabasto que existe en el IMSS, Issste y Seguro Popular de medicamentos. Pese a que instituciones públicas de salud como el IMSS, el Issste o el Seguro Popular se siguen jactando de contar con un lleno total en las farmacias que surten los medicamentos a sus derechohabientes, el sector farmacéutico privado sigue obteniendo la mitad de sus ingresos de personas que tienen que resignarse a comprar los fármacos al ser notificados de que lo prescrito por su médico no está en existencia en ninguna de esas instituciones. El subdelegado de la Unión de Propietarios de Farmacias en esta ciudad, Santiago Puga Rodríguez, subrayó que los clientes de estos establecimientos siguen siendo potencialmente estas personas y es por ello que siguen subsistiendo en una ciudad como esta en la cual cada vez se ve más mermada la economía familiar. Externó que esta cifra se toma en cuenta considerando a los que pueden comprar los fármacos que necesitan, porque hay personas que no tienen los recursos suficientes debido a su precaria situación y solamente preguntan por los precios de los medicamentos que requieren, pero esto con la promesa de que posteriormente los comprarán, lo que corrobora el desabasto en el que se siguen manteniendo las instituciones públicas de salud. Yo sé que tienen desabasto, tienen problemas de surtido y ahí la gente está viniendo a las farmacias a surtir sus medicamentos. Claro, ya con descuento y todo, los que pueden compran, los que no, pues esperan a que les llegue el medicamento en el sector salud, porque no tienen para comprar el medicamento. Hay unos medicamentos que son caros, que son de especialidades y que valen mucho y prefieren esperarse hasta que lleguen en el seguro social o en el Issste o en el seguro popular y que no tienen porque pagan o pagan luz para comida y pues no tienen para medicamentos. Un 50% no hay medicamentos en el sector salud y son los que vienen y compran en las farmacias particulares. Valiéndose de argucias que sirven solo para cumplir un requisito al vapor, que una oportunidad electoral le exige como partido político contendiente en las próximas elecciones, el partido Movimiento Ciudadano eligió al azar y sin haber notificado nada al respecto a quien nombró como representante ante el Consejo Municipal Electoral. De esta manera Leticia Fabiola Martínez Sánchez, quien sigue notificada en estrados del Consejo como representante de este instituto político, asegura haberse enterado de su nombramiento recientemente después de que se dio a conocer a la opinión pública. Lo que dijo le sorprendió, pues a ella nunca le dijeron ni le pidieron su consentimiento, ni siquiera le solicitaron fuera la representante. Esta persona inclusive negó ser militante o simpatizante de este partido. ¿Cuál es tu nombre completo? Leticia Fabiola Martínez Sánchez. ¿Tu partido te notificó que ibas a ser representante ahí en el Consejo Municipal? No. ¿No lo hizo nunca? No, no, jamás. ¿Cómo fue que obtuvieron tu nombre? Por medio de una llamada telefónica para tomar los datos de una credencial elector, nada más. Pero si así hay afinidad, no estás afiliada, pero sí los conoces. No, afiliada no, pero sí los conoces. Ajá. ¿Y te enteraste que eras, ahora sí que la representante en el Consejo Municipal después de la publicación? Sí. ¿Nadie te había dicho nada? No, nada. ¿Nada? ¿Y después qué piensas hacer? No, pues nada más declarar que yo no tengo nada que ver con el partido, ni directa ni indirectamente, de ningún modo. Desconozco por completo la situación del partido. ¿Vas a asumir el cargo en el Consejo Municipal? No, por supuesto que no. ¿No? No. ¿No eres ni militante ni nada? No, para nada, de ningún partido. Con esto nos despedimos en una emisión más de Noticiero en Cadena. Los sigo invitando a que continúe en sintonía con nosotros. En la cámara, Galileo del Carmen, Israel Reséndiz Martínez, un servidor. Hasta la próxima.